Seguridad es primera. Seguridad es primera. Calidad y servicio al cliente. Esos son nuestros tres objetivos básicos, sencillos, que queremos promover a través de toda la empresa. Y nuestra visión es convertirnos en la línea aérea regional más grande del Caribe. Pusimos un eslogan al logo, que es Flying to Paradise. Con ustedes, nuestro primer avión con la nueva imagen de Vieques Arlink. Gracias por ver el video.